El Real Madrid goleó al Rayo Vallecano por 10 goles a 2 en una de las victorias más abultadas de la historia del campeonato. Un encuentro que anduvo normal hasta el minuto 28 cuando el equipo rayista se quedaría con 9 hombres. La primera diana del encuentro fue para Danilo en el 3 de partido. La asistencia de Kroos para Bale. No hay fuera de juego del brasileño que define ante Joel para anotar el 1-0. Pero el equipo de Gémez reaccionó. Fue mejor que el Real Madrid de los primeros 15 minutos y remontó el partido. Amaya en el 10. Marcaba de cabeza el 1-1. Y Jozávez después de un centro de Pablo Hernández y un error defensivo del equipo de Rafa Benítez. El 1-2. Lograba en dos minutos darle la vuelta al encuentro. Inclusive dispuso de otra nueva oportunidad para anotar el 1-3. Pero en esta entrada hubo la roja directa a Tito. Acto seguido empataría el encuentro Gareth Bale. Que sería uno de los protagonistas del encuentro. El que anotaría por primera vez 4 goles con la camiseta del conjunto blanco. Y ahí llegaría la acción que lo cambió todo. La segunda amarilla vaina. La expulsión. El rayo se quedaba con 9 hombres. Y Cristiano marcaba el 3-2. Que daban todavía 60 minutos de partido. En la que el Real Madrid jugó con una superioridad numérica. Que fue de moredora para el rayo vallecano. Gareth Bale. Marcaba el 4-2. Faltando 4 minutos para llegar al descanso. Gareth Bale que anotaba su segundo gol en su cuenta particular. Superando a Joel. A los pocos minutos de la reanudación. Karim Benzema marcaría el primero de los tres. Que anotaría ante el rayo vallecano. A minuto 48. Llegaba la pelota dentro del área y superaba a Joel. Cristiano Ronaldo a placer y de cabeza el sexto. A los 9 minutos de la reanudación. Y el doblete del portugués. Y remató a placer el centro de James Rodríguez. La acción de Cristiano. El centro para Gareth Bale. Que marcaría el 7-2. Era el hat-trick para el Gales. Que la siguiente acción se encontraría con un rebote. Que le favoreció para marcar a placer el octavo del Real Madrid. El póker de goles para Gareth Bale. Quedaban todavía dos dianas más. El autor Karim Benzema. Que cerraría el choque con un hat-trick. En el minuto 80. Anotaba el noveno para el equipo blanco. Y en prácticamente llegando al 90. Cerraría el choque con el definitivo 10-2. El hat-trick para Karim Benzema. En un partido que fue una fiesta goleadora. Con cuatro de Gareth Bale. Tres de Karim Benzema. Dos de Cristiano Ronaldo. Y uno de Danilo. Ante un Rayo Vallecano. Que acabó el encuentro con nueve hombres. Real Madrid 10. Rayo Vallecano 2.